muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo muy buena gente como andan bueno hoy voy a traerles un trabajo en un booktube estilo literati así que les cuento este árbol lo que hay que hacer es un pinzado que es pinzar las ramas que van para abajo y las que salen directamente para arriba de esta manera vamos a tener de una línea vertical todos los brotes que van a salir de manera lateral no al suelo y dependiendo la altura de la rama va a ir subiendo un poquito más hasta llegar al lápice de esta manera vamos a conseguir que las cosas se vean todas planas van a ver feas pero con el tiempo eso va a cambiar porque vamos a empezar a dejar los brotes que salen en 45 grados pero salen de manera lateral no vertical para arriba y eso nos va a hacer el efecto nube tan hermoso que dejan los árboles en este caso en un árbol peregne de hoja bastante pequeña y de una brotación bastante buena es hermoso ver eso este árbol necesita yo creo que tres años y terminaríamos dato importante para los buxus es muy bueno ir el trabajo progresivo no o sea siempre estar haciendo cosas pero siempre haciendo cosas puntuales como la de ahora vamos a sacar ramas que salen para abajo no y por qué vamos a hacer eso porque si nosotros dejamos esas ramas que salen para abajo o para arriba lo que va a hacer es que todo lo de todas las frotaciones que tiene se van a disparar y el árbol va a gastar mucha energía y va a explotar el árbol en brote para todo el lado y va a engordar por zonas que ni se ni necesitamos y eso no vale la pena después tenemos un momento de trabajo en los buxus que está muy bueno que es cuando podemos alambrar y cuando es que podemos alambrar es cuando después de que brotó o antes mucho antes de que hinche las yemas no me salió la palabra bueno gente la acabo de banquear había trabajado esta rama y no me di cuenta que no lo había apretado al play así que la cagué bueno les cuento que se hizo en esta rama lo que se hizo fue cortar las ramas que salen directamente para abajo para evitar desarrollos que no necesitamos las ramas no se las pueden alambrar porque están llenas de brotes y los brotes son muy sensibles y se podaron las ramas que salen en 45 grados como acá acá todas estas porque todas esas ramas ahora no nos sirven pero si nosotros las quitamos en el futuro las vamos a necesitar son ramas que después van a hacer el efecto nube de nuestros árboles por ahora vamos a priorizar todos los brotes laterales para que desarrollen y los que están en 45 grados no van a dar un brotecito seguramente si es que tiene alguna yema ahora y si no en el futuro vamos a ver si necesitamos o no la necesitamos así que vamos a sacar un poco de fuerza para que esos brotes no nos molesten pero los dejamos ahí para cuando llegue la primavera vemos si ya con el alambrado los necesitamos o no lo necesitamos recordemos que en el hay en estas cosas necesitamos dejarnos la puerta abierta para el futuro un poquito cuando estamos prediseñando un árbol porque recién es un prediseño es un estamos tomando primeras cartas en el asunto como se podría decir en el desarrollo de las ramas el árbol ya obviamente tiene su diseño pero cada rama es diferente a la otra pero bueno en el conjunto genera un desarrollo y un diseño muy bueno así que eso es así cortamos así de esta manera y de esta manera dejamos la puerta abierta para esos brotecitos vamos para la rama arriba la había limpiado todos los brotes que salían para abajo las hojitas de igual manera hice lo con lo de abajo y ahora me queda para hacer como ya esta rama está muy grande hay que hacer una cosa que es muy importante nosotros cuando estamos haciendo bonsai nosotros necesitamos las ramas que salgan de manera lineales pero después de un momento necesitamos que sólo sean brotes laterales así que lo que vamos a hacer es buscar si tenemos la posibilidad de cortar todas las puntitas para que no salgan esos brotes que salen para arriba y para abajo un ejemplo yo tengo esta rama hagamos de cuenta este dedo esta es una rama no si yo tengo brotes que salen para arriba y para abajo y antes tengo uno que sale para la izquierda y para la derecha o de manera lateral lo que me es lo que más me sirve son estos dos brotes que este que sale para arriba y para abajo así que vamos a cortar todos estos brotes que salen para arriba y para abajo pero todavía son las yemitas todos esos brotes lo vamos a eliminar bueno gente mirar ya le hice toda la poda le pude las ramas que salen para abajo para arriba pero ahora llega el punto donde uno dice acá necesitamos alambres porque hay muchas ramas que no se entienden qué quieren hacer como la que está acá atrás esta rama está como que ven está más arriba que esta bueno esta por ahí un poquito un alambrecito una alambrecita la otra y así un poquito para acá un poquito para allá se acomoda pero ahora no se puede así que no me voy a preocupar ahora el árbol va a quedar medio chungo sí es verdad pero realmente es lo que necesitamos que ahora que todos estos brotes que quedaron todas estas yemas que quedaron que exploten que broten y ya más adelante haremos el tema de la de la como se dice del alambrado así que gente por ahora no se desesperen esto va por acá y acá tengo una rama mirar esta rama sería tenemos primera segunda tercera cuarta cuarta rama ven esta tiene un tramo bastante largo sin sin hojas como dos centímetros y ya están muy cerca de lápices porque el lápice no sé si lo voy a utilizar está mirar esta rama que está acá está que está acá o este brote que salió este año este veranito si llega a consolidar un poquito mejor este brote y lo vemos bastante factible lo que vamos a hacer vamos a dejar que la rama de sacrificio engorde un año más o por ahí ya en noviembre la cortemos y utilicemos esto para diseñar el lápice acá la idea es tener un lápice a esta altura más o menos ponerle y si va bien tenemos apicio nuevo esta rama la voy a cortar porque no me genera nada o sea no nos sirve como siempre una herramienta un corto alambre va re bien para los buxos pero re bien bueno acá no se puede cortar mucho es es una rama que estaba ahí viste que que no servía y después está bueno no tiene mucho que hacer están todos los brotes muy pegados si me llega a salir brotes antes de lo que está ahí sería un golazo si no bueno ya lo voy a tener que ir tapando con esta y así viste como la salida porque es muy recta es muy recta mirar gente acá tengo una rama que no no me está sirviendo no me está gustando ven de dónde sale yo si la arranco yo sé que voy a tener un mejor posicionamiento es incluso va a no malestar a la de atrás ahora con esto esta rama va a ocupar mejor estos brotes vamos a poder traer más para acá y estos brotes vamos puede traer más para acá así que no hay mucho mejor bueno gente ahora que nos queda por hacer en este árbol para el futuro no realmente ahora lo que necesitamos es simplemente que desarrolle que engorde que engorde que engorde lo que pueda que brote por todos lados y cuando ya esté parado y no tenga yemas lo vamos a alambrar y apodar de vuelta si es invierno lo vamos a esperar hasta que llegue lo más final del invierno no así que eso como que lo que tenemos ahí medio paradito después se va a venir un último pinzado con una definición ya más fuerte y el resto siempre va a ser pinzar 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 así a lo bruto pero porque nosotros ya tenemos la estructura armada y lo que salga para arriba por los costados como van a ser hojas tan chiquitas y siempre vamos a estar pensando pinzando al último brote es como que va a ir formando una pequeña película gorda de ramas de hojitas que realmente ahí no importa si una sale para arriba para atrás para el costado lo importante ya va a ser y la hoja ocupa un espacio pero nosotros cuando veamos de abajo el árbol se va a ver hermoso lo van a ver esto es así esas ramificaciones y vas a ver que el árbol está bien hecho pero bueno en la parte un poquito más arriba ya eso no se puede controlar es muy difícil se puede pero es muy difícil y hay ganas de hacerlo así que gente sin más nada así sí 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 me olvidaba hay un grupo de telegram en la descripción voy a dejar el enlace al grupo guarda y bonsai y bueno y el instagram redes sociales donaciones y todas esas cosas así que gente ahora sí espero que les haya gustado le haya servido como siempre digo y nos vemos en la próxima